Hola gente que tal, acá Emi y Deadman, estamos en el episodio 2 de SOMA, lo habíamos dejado acá, el video lo dejamos acá porque yo sigo jugando, esto es todo una misma sesión gente, se escapó el robot de ahí adentro así que vamos, vamos para allá. Aguanteme un segundito, ya está, estaba viendo una cosa del pedorama, era... ...de grabación. ... 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 Hacemos mucho ruido al caminar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No? Omnidul. ¿No? Omnidul. 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 ¿Qué? ¿Qué? Omnidul. 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 Homnidul. Service console optimum three. Includus pilot seat. Activated. Mientras me lo hagan andar, yo contento. Chips de herramientas necesitamos. Ah, son varios chips. Chips de herramientas necesitamos. Chips de herramientas necesitamos. Chips de herramientas necesitamos. ¿Qué es lo que no puedes hacer? Yo, a veces necesitas ir a lugares donde no te perteneces. Aprende un camino. Eres un ingeniero, por lo que te llaman. ¿Qué más? Cuidado tu herramientas y no seas un cero. Es todo lo que es. Mi nombre es John Strohmeyer, Pathos II operativo de seguridad. Tengo un oficina en Theta. Ven a ver si hay problemas que no puedes lidiar. Adiós. Adiós. Ya está ¿Esto será los chips? ¿Túlchip, seguridad cifre, abdicado? Ok Gracias. Gracias. Ah, ok. Asiento piloto 3. Bueno, ya tenemos el Omnitool, así que tenemos que volver. Uy, esto estaba cerrado antes. Gracias. 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 Simon Jarrett. And what are you... Ah, signal. Damn reways. Where are you now? Uh, uh, someplace dealing with electrical power. I'm not sure if it's a plant or a transformer. Uh... Yeah, you're probably in a thermal plant somewhere. You want to go upstairs to the comm center. It's the room with the dome ceiling. Uh, hey, look, look, this place is not... There's something seriously wrong here. Hello? I'm sorry, I didn't catch that. We lost another relay. Listen, head for the comm center upstairs. I'll wait here. Well... We have to go up. Gracias por ver el video. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, la puta madre! ¡Suscríbete! 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 por lo menos no nos va a seguir no sé para qué hicimos el giro ese de la manivela... pero bueno No, 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 no. Ok, ok, lo vamos a ir dejando acá, en el segundo episodio, por ahora no da tanto miedo, pero bueno, veremos cómo sigue esto. Bueno, episodio 2 de Soma, espero que les haya gustado, like, suscribirse ayuda, y nos vemos en el próximo gente, chau chau.